...en el manejo que da el Ministerio Público a los casos que vincuelan a los oficialistas con los de la oposición. Ninguno de nosotros vio a las unidades de la UTAR, ni vio ni a Hugo ni a Jochi con un casco, chaleco antibala, ni lo vimos en pasarela como hicieron con los de la oposición. No es que esté de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. El pueblo dominicano esperaba que hubiese una respuesta sobre el caso del Intran. Ahora bien, cuando se le violan todos los derechos fundamentales a una persona, ya tú inicias más un proceso. Los legisladores pidieron a la Procuraduría actuar apegado a las leyes en este caso judicial. Esa es la información que tengo por momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y precisamente, nuestra pregunta de hoy en X, ¿cree usted que se aplicará un sistema de consecuencias luego de los operativos múltiples de allanamientos y arrestos por escándalos sobre el contrato del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S&N. En breve estaremos presentando sus comentarios. Este jueves se presentó el quinto plan de acción de gobierno abierto, que incluye una serie de iniciativas enfocadas en la digitalización de servicios, la lucha contra la corrupción y la inclusión social, áreas fundamentales para modernizar la administración pública y mejorar su eficiencia. Sin transparencia, esa confianza se desvanece y con ella, la posibilidad de construir una sociedad justa, sólida y equitativa. Un gobierno abierto no es solo un ideal, sino un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos. Todos esos cambios de números que tenemos en el mundo se deben a que hemos aprendido, a que conversamos con la gente, la vamos a escuchar y hacemos lo que ellas están demandando. Durante su intervención en el evento, el presidente Abinader subrayó además los avances logrados en los últimos años en materia de transparencia y gobernanza, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir aplicando políticas que fortalezcan la democracia.